Yo lo iba a echar del estudio porque es muy latoso, pero yo Pablo de Rubens dijo, ¿cómo le hago para que no me corran del estudio? Pues dijo a Mari Carmen, acompáñame. Es correcto, es correcto. Y así fue. Me invitaron, Mari Carmen Lara me hizo el favor de invitarme a este espacio. No, el Jorge Garrada nos hizo el favor de invitarnos. Y además, rápidamente pasen si pepean los chocolates. Salimos ganones, hay que venir más adelante. Nos invitas más seguido. Bien gorrones. Ganones, no, gorrones. Oigan, ¿y qué hacen aquí? Cuéntenme. Pues venimos a platicar acerca del desafío Juguetón, señor Garralda. Segundo año consecutivo en el que nos hemos sumado con los esports, con los videojuegos. Ha sido todo un éxito, la verdad. Estamos felices de verdad de poder sumarnos a esta gran iniciativa de Juguetón. Tú mejor que nadie eres el representante. Estamos contentos de poder sumarnos también nosotros. Y bueno, también todas las personas, los gamers, todos los que estamos involucrados en el mundo de los esports, el poder sumar y tener este granito de arena. Nuestra segunda edición ya. Sí, sí, sí. Y prometemos más. Oye, y fue un éxito la primera. Sí. Y eso invitó a que, pero una, vámonos, que se vuelva institucional esto. Está bien. Loquísimo esto, porque además cada día hay más gente que quiere entrar. Es el cambio de chip, ¿no? El cambio generacional. Y la verdad es que también involucrar a las nuevas generaciones en esta gran iniciativa creo que es cosa importante. He descubierto que las nuevas generaciones lo traen ya por genética. Ya traen el chip, ¿no? Pero los otros también se están metiendo, porque ha resultado que esto está invitando a todo mundo. Sí. No es exclusivo para, es para todos. Porque el problema es que empiezas con ello y uno le agarra cariño y dices, pues ya me sigo. Pues ya, Jorge, pues ¿por qué no? Y a ver quién te detiene. Es así como el que se roba los chocolates. Pues ahora qué padre, ¿eh? Ya no, paramos. Hay que invitarlos a la transmisión. Ah, hoy tenemos transmisión exactamente dos y media de la tarde en plataformas digitales de Azteca eSports. Vamos a tener la premiación a los ganadores del torneo, que fue una convocatoria increíble. Tuvimos varios títulos. ¿Quién ganó? Cuéntame. Hubieron varios ganadores, señor. Porque jugamos, a ver, jugamos Wild Rift. Jugamos. Pokémon. Exactamente. Pokémon Unite, Super Smash Bros. Y tuvimos algún otro par de torneos por ahí que estuvieron bien interesantes. Entonces, vamos a hacer la premiación y obviamente vamos a hacer todo un proceso para agradecer a nuestros patrocinadores. Para que no se lo pierdan. Dos treinta para que nos acompañen en las plataformas digitales. La cita está hecha y les agradezco. No, no, no. Y ahorita ya te pedimos a ti. No, pues imagínate nosotros. Yo ya me retiro, ¿eh? No, pero es que tú ya, ya podrías ser tú la embajadora nada más. Ah, perfecto. No, se veía más. Ya, duré dos años nada más, señor Garral. No me duró nada. Qué cortorreinado. No me duró nada del gusto. Este desgraciado abuso de que lo quiere un chorro. Es mutuo, señor Garral. Es uno no. Y sabe que lo quiero y lo quiero bien. Igualmente. Y vienes escudadote para que... Vengo, por eso lo puse de ese lado, señor. No me van a mostrar. ¿Cómo no? Pero bueno. Sí, gracias. Y es un presente de los chocolates. Agradecemos muchísimo. Porque además yo sé que lo que están haciendo ustedes, vale la pena premiarlo con un lindo chocolate. No necesitamos más, de verdad. Fui ir metiendo a la gente a la Villa, Jorge, que también es súper importante que se sigan sumando. La Villa, ¿qué tal, eh? Está padrísima. Nos ha encantado. Yo ya me fui a dar como mil vueltas. Ya se organizó un rally. Hicimos competencias. Hicimos de todo. No soy tan buena. No soy tan buena para la competencia, pero la intentamos. Es lo que estabas haciendo ahí, Rubéns. Claro, señor. Por supuesto. Hasta juré que estabas trabajando. Es parte de la chamba, imagínese. Soy privilegiado. Gracias, Maricarmen. Gracias. Cuídense mucho. Se los agradezco en serio. Muy bien. Dos horas de la tarde. Dos horas. ¿Cómo llego a esto? Directamente en el Facebook Live. No vamos a estar en el Facebook de Azteca Esports. Busca usted Azteca Esports en Facebook. Vamos a estar también en YouTube con la información y obviamente en Twitter con lo que vaya saliendo y el reconocimiento a los ganadores. ¿Tú vas a estar? Vamos a estar. Claro. Tú no me importa. Pero tú sigas. Yo sigo. Si Maricarmen no brillamos, señor. Necesito acompañarnos. No, sabe. Este es de los que me río con él en el pasillo de Azteca. Pase lo que pase, aunque no estemos en temporada de nada. Topar con él, sé que aunque vaya con prisa, si lo veo por ahí, me desvío. Señor, pero tan vastas conversaciones. Hablamos de golf, de esports, juguetón. Es cierto, es cierto. Gran bagaje de nuestro Pablo de Rubén. Es un gran elemento. Ay, profesora, no puede tener tanto. Pórtense bien, chavales. Cuídense mucho. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.